¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez no soy tan frágil. Para prevalecer, empleaste ciencias avanzadas. Nanotecnología, comunicaciones satelitales, tránsito interdimensional. Ahora esas herramientas son mías. ¿Por qué? El kriptoniano me pertenece. Y pronto, tu planeta también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gran era. ¿Dónde además de metrópolis? Gótica, Beijing, Moscú. Tantas ciudades al mismo tiempo. ¡Es él! ¿Quién, Kara? ¿Quién es? Necesitamos a Kal. Ahora. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?